Música Tremendo Llegamos Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, todo bien Creían que nos hayamos perdido, ¿verdad? Sí, sí. Wow. Eh, pues, whatever you want, I feel that this, in this side, you can, uh, pass it. Para allá. Para allá. Para allá. Para acá, para acá, para acá. A ver, ese. Gracias. De este lado, por favor. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.